En mi finca nos dedicamos a lo que es la producción de leche, por eso hemos sido seleccionados para el mejoramiento de mi producción. Estamos trabajando con lo que es el proyecto de Gana Clima. Antes del proyecto teníamos los inconvenientes con relación a la comida del ganado, que era escasa, un pasto de mejorado, no teníamos proteína para el ganado. Después que estamos con el proyecto hemos avanzado porque ya tenemos proteína, hemos logrado aumentar lo que es la producción de leche y la mejora del ganado. Hemos mejorado, tenemos más comida para el ganado y con esto hemos logrado tener mayor producción. Bueno, nos sentimos bien con los logros sostenidos porque es para mejoramiento de mi ganado gracias a Gana Clima.